Mi madre, ¿y ahora? ¿Cómo es tapado? Sin contestar, la samba agarró la cabeza de Correño y se puso a rebuscarle el pinotero. Hasta que encontró un peón grande y gordo. Puse en mi cabeza un igual a este. Correño, sin comprender nada, buscó en el pelo de la samba y encontró un piojo, igual de grande y gordo que el suyo. La samba agarró a los dos piojos y se nos acercó a su boca como si les estuviera diciendo algo. Y de repente los dos piojos comenzaron a hablar y a reír con la misma voz de Correño y Samba. Esta, los ojos de la cama, dentro del pollo. Y huyó por la ventana junto con su esposo. ¡La bruja y su marido! Se vían esperando el momento de entrar. Creyendo que lo que oían eran las voces felices de los jóvenes recién casados. ¡Cuánto tarda en dormirse! ¡Oh! Parece que esto se va de largo. Finalmente entraron en la habitación y vieron a los dos piojos que saltaban, se remanaban por el cuento, chillaban y armaban una. Así que estos eran los del bullicio. ¡Se han escapado! ¡Termas y amos! ¡Persíguenos! ¡Ajá! ¡Ehh! 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 ¡Y córrelo por el circo! ¡Másate en un cerco y córre! ¡Másate en un cerco y córre! ¡Másate en un cerco y córre! ¡Wii! Ser mi marido salía a una galape como alma que llegue el diálogo. Mientras tanto, nuestros jóvenes esposos continuaban con la huida, tratando de borrar sus huellas como mejor podían para no ser localizados por facilidad. Creían haber logrado poner distancia cuando los sentidos mágicos de la zamba captaron el diálogo. ¡Ya descubierto nuestra huida! ¡Mi padre nos viene persiguiendo a montar en un telosísimo cerro! ¡Corre más rápido, sopa! ¡Más rápido! ¡Tengo mucho miedo! Pero en las instantes se habían acortado rápidamente. Ya no tenía sentido seguir escapando, porque a pesar de sus grandes esfuerzos, venían pisando los balones y se oía muy cerca a los desafíos del cerro. Aunque sigamos corriendo, ellos nos van a atrapar. ¡Es mejor que nos detengamos y que inventemos algo! ¡Y que vamos a inventar zamba! ¡Ay! ¡Tengo mucho miedo! Sin contestar palabras, la zamba es un hechizo que convirtió a Cornelio en un animal. Y a ella es un pájaro carpintero. Después de pocos segundos, tengo el marido de la hoja y se metí justo debajo de la hoja. ¿Dónde se han metido esos malvados? Estaban muy cerca. Y el cerro iba a ir soplando. ¡Sí! 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 ¡Sí!